hola soy daniel castillo de bioprinter y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo imprimir en esta impresora epson xp 2200 con nuestro teléfono móvil en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacerlo con un teléfono móvil con sistema operativo android iremos a la tienda y descargaremos la aplicación epson smart panel vemos que aquí aparece este simbolito con este dibujo bueno pues le damos a instalar una vez instalada la aplicación la abriremos en primer lugar nos va a pedir que aceptemos todas las licencias de contrato permisos de ubicación etcétera vale vamos a poner aproximada mientras se usa la aplicación siguiente sólo esta vez siguiente permitir bueno en el arranque inicial de la aplicación va a buscar dentro de nuestra red wifi las impresoras que tengamos disponibles recuerda que para poder realizar esta operación tienen que estar tanto el teléfono móvil como la impresora conectados a la misma red wifi en este caso vamos a utilizar la xp 2200 con lo cual yo marcaría la impresora xp 2200 le marco y nos dice conexión completada y acepta vale pues bueno pues aceptamos muy bien qué tipo de pantalla queremos utilizar pues para mí es más fácil y más cómoda de ver ésta no que tiene los iconos ya más grandes y se pueden ver más fácilmente para mí es más intuitiva con lo cual yo utilizo esta la de mosaico vale muy bien pulsaremos aquí abajo donde pone usar mosaicos en mi caso por ejemplo vale lo primero que nos dice esta aplicación es que si queremos actualizar el firmware de la impresora yo por supuesto le voy a decir que no puesto que utilizo consumibles alternativos no utilizo consumibles originales y por tanto bueno pues me interesa decirle que no como siempre te aconsejamos y una vez ya tenemos esto bueno tenemos muchas opciones esta herramienta nos permite llevar un control bastante exhaustivo de la impresora a niveles de tinta realizar mantenimiento limpieza de cabezal test de impresión etcétera vale pero en este caso vamos a ver cómo imprimir algo un documento una foto algo que tengamos en nuestro móvil y vemos aquí lo primero que nos aparece es el digamos el icono de imprimir pues bueno le vamos a dar a imprimir nos pregunta que qué vamos a imprimir si fotos o documentos bueno podría decirle documentos y ahora bueno pues me va a salir todos los documentos que yo tengo en mi teléfono este es un documento que he preparado para este vídeo y bueno pues ya está lo tenemos aquí simplemente le vamos a dar a imprimir para que nos dé todas las opciones de impresión automáticamente nos aparece para que elijamos la impresora si queremos cambiar y elegir otra y bueno demás funciones opciones mejor dicho y preferencias de impresión cuando ya tengo todo elegido tipo de app de calidad color blanco y negro etcétera entonces simplemente marcaríamos aquí abajo el número de copias que queremos o de impresiones que queremos y por último le daríamos a iniciar por tanto voy a darle a iniciar está enviando el documento a la impresora y acto seguido la impresora ya se pone en marcha ya está parpadeando y nos indica que ya está recibiendo los datos y aquí tenemos el documento que acabamos de enviarle desde nuestro teléfono móvil hasta aquí el tutorial de hoy donde hemos podido ver cómo imprimir con nuestro teléfono móvil a través de la herramienta o del app de epson smart panel muchas gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego yo brindando y tú me hablo y va y va y me dan y tú me hablo y va